Hola a todas y a todos, bienvenidos a este rincón del libro, este rincón literario, que empezará a emitirse regularmente en este canal, el canal Cultura Segas, en tiempo ya de post-confinamiento. Esperemos que nos quede poco, pero de momento uno de los placeres que todavía nos dejan sin ningún tipo de problema es el de la literatura, la lectura, la escritura, etcétera, etcétera. Y por tanto vamos a hablar de libros. Dejadme agradecer a las personas que han confiado en mí para hacer esta sección, Josep Pitark, sobre todo, que es el que ha hablado conmigo y ha estado coordinándolo. Y bien, os voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En principio este pequeño espacio, que no durará más de 10 minutos, va a ser de periodicidad quincenal y será bilingüe, es decir, unos capítulos serán en catalán y otros en castellano. La filosofía de funcionamiento será que cuando hablemos de un autor que escribe en castellano habitualmente, lo haremos en este idioma y cuando sea otro tipo de literatura lo haremos en catalán, como hicimos en los primeros tiempos, cuando el confinamiento, con las recomendaciones y estas cositas. Y hoy me gustaría hablaros de un autor que escribe en castellano y es para mí uno de los grandes autores cuya obra tenemos afortunadamente completa o prácticamente completa en nuestra biblioteca digital de la 11. Hay autores que tienen una manera de escribir que nos engancha, que saben narrar, que tienen tramas trepidantes. Otros autores que nos cuentan novelas románticas que nos emocionan o nos hablan de sentimientos. Otros autores que nos hacen reír y que sus novelas son como más irónicas o simplemente hilarantes que buscan un poco la complicidad cómica con el lector. Sin embargo hay algunos autores muy raros que escriben sobre la vida y lo hacen de una manera difícil de definir. Es como que cuando los estás leyendo todo te fluye, todo te funciona y cuando terminas dices, ostras, ¿cómo cuentas este libro? Y no puedes o puedes contarlo muy a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque por encima del argumento, por encima de los personajes lo que hay ahí es vida. Es una prosa llena de vida. Estoy hablando de un autor que a mí me entusiasma sobre todo en sus últimas novelas que es Ignacio Martínez de Pisón. Insisto, toda la obra de este señor la tenemos publicada, salvo la última novela que no creo que tarde en llegar, en nuestra biblioteca digital de la 11. Ignacio Martínez de Pisón nació en Zaragoza en 1960, estudió filología y desde hace varios años vive en Barcelona. Es novelista, ha hecho algunos libros de relatos, escribe regularmente artículos de prensa en el país y en la vanguardia, pero es sobre todo conocido por sus novelas. Su primera novela se llama La ternura del dragón y tiene ya una decena de títulos bien buenos, entre los cuales podríamos destacar un libro de cuentos, Aeropuerto de Funchal, una novela corta que se llama María Bonita y las últimas con las que comentaremos con un poquito más de calma. Si tuviéramos que definir un poco lo que hace, lo que escribe, es un autor de novela realista, él se define así, es decir, intenta explicar personajes, personas, los sitúa perfectamente bien en una época concreta y además con una proliferación de detalles pequeños, es decir, no es una persona que describa, que haga grandes descripciones, pero lo que cuenta, lo que describa y los elementos que ponen, aparte de estar vivos, de estar en movimientos, te sitúan perfectamente bien en el punto en el que te estás explicando. Es decir, si habla de los años 70, pues te hablará de algún anuncio concreto que hubiera, de algún objeto que ya no se utiliza ahora, pero que en aquel momento era muy habitual. Si te habla de los años 90 exactamente igual, los primeros móviles, por ejemplo, los que iban con tapa, los que iban sin tapa, cosas que te sitúan súper bien en el punto en el que estamos y en el que se desarrolla la narración. Lo hace para meternos dentro, nos sumerge dentro de una época, de una ciudad, de un barrio o de lo que él pretende hacer. Sus novelas están, por tanto, embarcadas siempre en una época o dos, porque puede ir para adelante o para atrás, pero en épocas históricas muy bien documentadas y muy bien definidas, sin un exceso de explicaciones. Nos cuenta lo justo de la ciudad, de lo que pasaba, del ambiente, pero en cambio lo estamos viviendo. A mí me gustaría hablar de las últimas novelas de Ignacio Martín de Pisona, aunque todas son interesantes. La primera que sorprende, o por lo menos a mí me sorprendió, fue Dientes de leche. Dientes de leche es una novela que ocurre a caballo entre la posguerra y luego va hacia atrás, la república y la guerra civil. Es la historia de una familia de Madrid y todas sus vicisitudes, los que estaban a la derecha, los que estaban a la izquierda. Lo hace muy bien porque además combina varios planos narrativos, es una cosa bastante habitual en él. Hay flashbacks constantes y hay momentos en que hay humor puro y duro, ironía, hay momentos en que hay drama, hay momentos en que hay costumbrismo. La novela impacta profundamente y sin embargo no es una gran tragedia, no es una novela que digas ¡Ostras, qué argumentazo! No, son los personajes los que la llevan. Después de los dientes de leche publicó el libro que creo que lo hizo famoso a la mayoría de gente, El día de mañana. El libro está compuesto por una serie de relatos que podrían ser independientes si no es porque juntos forman una novela. En todos los relatos y desde perspectivas completamente distintas se habla de un personaje, de un personaje que sin ser protagonista acaba siéndolo por reiteración, porque aparece y condiciona todos los personajes de la novela. Ahí sí se habla del final del franquismo, de cómo la gente cambiaba de chaqueta, de las transiciones, de la hipocresía en general de las personas que primero apoyaban a unos, luego apoyaban a otros, cómo hubo quien se aprovechó de la situación. Lo hace de una manera muy poliédrica. Cada personaje es de un estrato social distinto, de una edad distinta, con unas circunstancias muy distintas, pero por motivos que naturalmente no pienso explicar, se chocan, se cruzan e interfieren con el personaje que acaban dando sentido a toda la novela. De este libro se ha hecho hace muy poco una serie que se puede ver en Movistar Plus y que él también ha colaborado en el guión. Yo no la he visto, no sé qué tal estará. El libro es magnífico, lo tenéis también en la BDO. Después publicó una novela larga, muy interesante, que se llama La buena reputación. La buena reputación transcurre en Melilla una parte y en Barcelona otra y habla de los judíos de Melilla, desde antes de la guerra hasta ya los años 80 o así. Es la historia de Tres Generaciones. Es un libro en el que pasan muchas cosas, en el que vamos viendo cómo evoluciona la España de posguerra hacia un posfranquismo, hacia la transición, con unos personajes todavía clavados en un pasado, en unas tradiciones que se van desmoronando y es profundamente humana. Es una novela muy... bueno, se lee sola. Es que es lo que tiene este señor, se lee solo. No hay una trama que te atrape a lo bestia que digas no, pero vas leyendo, los personajes evolucionan, tú te los crees, acabas empatizando con ellos o teniendo mani algún otro. El que actúa de una manera, acabas viendo por qué actúa de esta manera. Hay una serie de condicionantes, son muy, muy vivos, son personajes y con carácter, además, en el caso de esta novela. Pero para mí, la gran, gran, gran novela, y es la que os recomendaría si no habéis leído nada de él, es la penúltima, su penúltimo libro, que se llama Derecho Natural. Derecho Natural nos habla de un... a través de la narración, de una única narración, de un... del protagonista, cuando era chico, que lo narra ya de adulto, nos cuenta la historia de toda la familia, pero sobre todo de su padre, un personaje curioso, casi histriónico, un señor que vive de... de hacer imitaciones de Demirrusos, es decir, va por las salas de fiesta y tal, imitando a Demirrusos. Y claro, se tiene que cuidar como Demirrusos, tiene que intentar vestir como él, etcétera, etcétera. Claro, cuando Demirrusos tiene según qué tipo de vicisitudes, él tiene que adaptarse a lo que ha ocurrido, ¿no? Es la parte más divertida de la historia y sin embargo nos está contando pues cómo evolucionó la Barcelona de transición, del final del franquismo y cómo una familia, una familia complicada, porque es una familia bastante atípica, ¿no? Ya veréis por qué si lo leéis, se va adaptando a los nuevos tiempos y cómo... y cómo transcurre una trama y unas costumbres que van cambiando también en función de ese final del franquismo y del inicio de la democracia. Son libros muy interesantes. En este caso, además, sí que yo creo que es donde más la prosa de Martínez de Pizón fluye, fluye sola. Tú empiezas a leer y sigues leyendo y sigues leyendo y no puedes parar y dices, ¿pero qué es lo que tiene esto? Pues no lo sé, pero estás leyendo y es que es la vida que te pasa por los dedos o a través de la... si lo lees en braille o a través de la propia voz del lector. Es la vida que está pasando y que estás leyendo, estás viviendo realmente el libro. Es casi un milagro, me parece a mí. Y no es que sea una prosa muy complicada tampoco. Son frases sencillas, son coloquiales, pero están tan bien escritas y están tan cargadas de verdad que, en fin, ya le diría que lo flipas como dicen los jóvenes, pero es que es exactamente así. Lo pasas muy bien y cuando se acaba te sabe mal porque dices, ostras, lástima, 100 páginas más tampoco vendrían mal, ¿no? Acaba de publicar una novela que se llama Fin de temporada y que estoy seguro que en breve tendremos en la BDO, en la que se habla de, también en tiempos de los años ya, en los años 90, de un camping en la costa de Tarragona y de unos personajes, los personajes que lo custodian, que viven de él, que lo cuidan. Yo lo estoy leyendo en ebook, que me está encantando, no lo he terminado todavía, pero es un libro que también promete y mucho. Por tanto, si os apetece leer a Martínez de Pison y no lo habéis leído, quizá, para mí, el libro más emblemático sería ese derecho natural del que os he hablado antes y si no, hay algunos otros libros como, por ejemplo, María Bonita, que es una novela corta, muy interesante también, o El tiempo de las mujeres, que es una novela muy compleja, muy ambiciosa, con tres planos narrativos, son tres hermanas distintas, con tres caracteres muy distintos. Son novelas anteriores a las que os he comentado, pero son también muy, muy interesantes. Ha hecho también algún ejercicio más periodístico. Tiene un libro que se llama Enterrar a los muertos, en el que se habla en clave de novela policíaca de un asesinato que se cometió al principio de la Guerra Civil y en el que estuvo implicado el escritor John Dos Pasos, el de Manhattan Transfer. Es muy interesante también. Y también tenemos Filek, el estafador que engañó a Franco, que es muy curioso porque es un caso real. Fue un señor que le vendió a Franco una patente con la que, presuntamente, se podía sacar petróleo del agua. Se forró, aquí nos arruinamos naturalmente y, en fin, es un personaje muy, muy curioso. Es un señor austríaco, un vividor, un canalla, pero que sabía embaucar muy bien a las personas. Esos dos últimos son libros más de tipo reportaje, que no es tanto novela. Lo demás sí, lo demás es ficción pura y dura y creo que merece mucho la pena leerlo. En fin, espero no haberme alargado demasiado, espero que disfrutéis de este autor y si lo leéis y os gusta o no os gusta, ya me lo comentaréis. Muchas gracias y hasta la próxima.